La Factoría de Puerto Real es el nuevo centro de trabajo que Astilleros Españoles Sociedad Anónima ha construido en terrenos de su propiedad, en este término municipal, colindantes al antiguo astillero de Matagorda, en la bahía de Cádiz. Ocupa una extensión de un millón de metros cuadrados y puede disponer, como zona de ampliación, de medio millón de metros cuadrados más, parte de ellos ganados al mar, siendo con mucho el astillero más grande de España. En estos momentos se encuentra, montándose en el dique de construcción, un petrolero de 239.000 toneladas para un armador americano. Aparte de las construcciones ya citadas, se tienen contratados dos cementeros de 38.000 toneladas, dos vulcarriers de 60.000 toneladas y dos petroleros de 22.000 toneladas. ¡Gracias! 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 Cuenta con dos grandes talleres para conformado, dotados con las más modernas instalaciones para su funcionamiento, en los que se construyen trozos de barco de hasta 600 toneladas. Estos son luego transportados dentro del recinto de la factoría. en plataformas autopropulsadas, adecuadas para dicho peso, que a su vez son autónomas en su carga y descarga. El dique es atendido por dos grúas tipo pórtico de 600 toneladas de capacidad de elevación y en él se pueden construir buques de hasta un millón de toneladas. Al proyectar este nuevo astillero se han tenido en cuenta los más recientes adelantos tecnológicos para dar respuesta adecuada a todas las exigencias técnicas del sector. ¡Gracias!